¿Dónde está? Es Felipe, nuestro cachorro que está en una pista de hielo. ¿Estás congelado? ¿Estás bajo... ¿Cuánto cero grado bajo cero está, Felipito? ¿Qué tal, Antonella? Muy buenos días. Saludos para todos los chicos en el estudio. ¿Qué tal? Tal como tú dices, estamos completamente congelados acá en la pista cero grado en el Mall Plaza de Espuccio. Porque como todos ustedes saben, las vacaciones de invierno ya comienzan. Hay muchos colegios que ya están celebrando las vacaciones. Y queremos de una u otra manera acá en Mañaneros entregarles los mejores panoramas para estas entretenidas e interesantes vacaciones de invierno. No se queden en la casita aburrido, ¿no? Eso, Felipe, no queremos aburrir, no queremos entretenernos desde ya. Así que ponte los patines y no haces la nota con patines. ¿Ah? Estoy con los patines, ¿cuánto? Vamos, vamos a patinar. Vaya a patinar entonces. Vamos, ¿con quién vas? Queremos ver la caída. Estoy con... Vamos, vamos a patinar. Sí, patine primero. Buen día, Silvina. Con su amiga. Estamos a 5 grados bajo cero, esto es terrible. Entrevísela patinando, pues. Cachorro. Eso. Por favor, Silvina, ¿me puedes enseñar a patinar lo único que queremos esta mañana? Vamos a estar estáticos. Patina, cachorro. Mira, de la manito. Es que hay que aprovechar. Silvina, una mujer con mucha experiencia. Cachorrito, dando los primeros pasos. Tiene menos ritmo que un... Pues es un pasito de cachorro, mírenmelo. Ay, qué... Con un taco, Felipito, pero igual, ¿eh? Qué bello momento televisivo. Mira, cachorro, yo creo que... Ahora puedo, ahora puedo, miren, ahora puedo. Mira, mira, la instructora como lo aplaude. Muy bien, excelente. Oiga, Silvina, ¿cómo estoy? ¿Estoy aprobando hasta el momento? Despacito, pero bueno. Despacito, pero bueno. Chicos, interesante alternativa para estas vacaciones de invierno. Estamos en el Mall Plaza de Espucio. ¿Ya? ¿Es muy sencillo o realmente es complicado aprender a patinar, Silvina? Bueno, todo va en cada persona, pero es sencillo. Sobre todo para los niños es fácil. No es fácil. Es colombiano. Ya, eh... ¡Felipe! Cuando entran tienen un poquito de inseguridad, pero después ya empiezan a agarrar y no quieren salir. Cuéntame, Tonela. Cachorro, vaya a patinar como la chiquilla que está ahí. Eso, por favor. La gente está pidiendo que vaya a patinar, para delante, de lado. ¡Felipe, escúchame! Ya, voy a patinar, voy a patinar. ¡Voy a patinar! ¡Voy a patinar! ¡Eso! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga, química! ¡Vamos! ¡Póngale velocidad! ¡Hágase el link! ¡Pero se cayó! ¡Se cayó la señal! ¡Se fue a negro! ¡Se cayó la señal y se cayó un cachorro! Quisimos mantener, resguardar la dignidad de nuestros periodistas y nos fuimos a negro porque tenemos información que bajó a buscar los pintores de la página. ¿Puedo sacar la cortina negra de la cámara? Viste que trató de hacerse el lindo con la flaca que patinaba bien y ahí... Hoy vamos a retomar el enlace con Cachorro y vamos a preguntarle los precios, todo para este verano en las vacaciones de invierno. Oye, me caí, fue terrible, ¿no? Pero no hay caída sin una nueva levantada, literalmente. Así que quiero volver a intentarlo, chiquillos. ¡Felipe! Me han dicho que tú eres un muy buen patinador. Sí, es verdad. La Antonella sí. Así es que yo voy a intentarlo. A Felipe le patina, sí. Muy bien, Kowalski. Oye, yo trabajé patinando mucho tiempo. ¿Qué? Sí. ¿Verdad? Mira, qué interesante. Yo lo voy a intentar entonces, una vez más. Cachorro, pero espérate. Antes que te caigan, ¿cuáles son los precios para poder entender más o menos para que la gente se acerque? Pero lo pueden decir patinando, no hay problema. Esta cuestión es que es complicada, ¿no? Juan José, mira, interesante lo que tú señalas. Qué gusto. La media hora. Pongan atención a esto. La media hora, solo tres luquitas. Mira, adelante. La hora, cuatro mil novecientos pesos. Así es que, tres mil novecientos pesos. Y eso incluye el patín. Ahí sí, tres mil novecientos pesos la hora. No hay que pagar por el patín aparte, eso va dentro del precio. No, va incluido dentro del precio. Hay distintas tallas, desde el treinta y cinco al cuarenta y cuatro. Yo soy cuarenta y tres y tengo mi patín. Posibilidad de tomar clase, ¿existe también? También. Ahora van a comenzar a impartir cursos iniciando el mes de agosto. Comienzan cursos y están muy, pero muy económicos con nuestra profesora Silvina. Pero a mí me gustaría comenzar a patinar porque estoy realmente congelado, son cinco grados bajo cero. Solvéndanos, Felipe, con su patinaje artístico maravilloso. Dele. Si se cae, después pasa. ¿Qué pasa, Kowansky? Vamos, Kowansky. Eso. ¡Hey! No. Se le queda algo en la casa, sí. ¡Béjate! Pero agarre más vuelo, güey. Tú como experta en patines. ¡Hágase hombre, Felipe! Antonella, ¿cuál fue el error que él comió? Y se está haciendo el lindo. No, yo creo que Felipe es un excelente patinador, pero se está haciendo el beautiful, el lindorfo. Para que las chiquillas lo ayuden. Mira, le vas a mirar la pierna y se hace el lindo. Mira, mira cómo se hace el lindo. La chiquilla. Oye, presenta a las amigas. ¡Presente a las amigas! Oye. Es que además de caerse, es medio sol. Chiquillos, soy un artista. Sí, presenta a las amigas. Soy un artista. Presente a las amigas. Oye, sí, por favor. ¡Palomita! ¿Puedo conocer a esta bailarina? Pero hace él que se conoce a maleducado. Pero mira cómo gira muy seca la vida. ¿Cómo está Paloma? Buen día. Hola Paloma, llámame, te puedo hacer famosa. Palomita, usted es una chica muy sexy para patinar, muy linda. Cuéntanos, ¿de dónde es usted? De acá, Santiago, La Florida. La Florida. ¿Cuánto tiempo lleva patinando, Paloma? Nueve años. ¡Nueve años! ¿Qué les parece, chicos, Paloma? ¡El giro! Tocayito, por favor, usted le podría pedir gentilmente a su nueva amiga que le enseñe el giro ese. ¡El 360! Por favor. El giro de la muerte. Lo estamos esperando, Felipe. Palomita, ¿nos puede enseñar a hacer un girito? Con el helicóptero. Con el helicóptero alemán. Hemos visto que eres muy hábil con los patines, por favor. Sí. A ver si te puedo seguir. ¿Se viene el unión australiano? Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Sale, Felipe! ¡No se, pero cabrón! Ya, eso. No se cruce, Felipe. Se viene el giro, se viene el giro. ¡Oh! Dios mío. Oye, oye. Pregúntale, Felipe, ¿cómo es la técnica precisa? Y le lleva nueve años haciendo esta gracia, digamos, mostrando los calchunchos, además de dar giro. Claro. ¿Cómo hace esto para no caer? Palomita, ¿cómo es... ¿Cómo hacen al momento de girar la técnica para poder girar de la manera que tú lo haces? Equilibrio y manos, solamente equilibrio y manos, nada más que eso. O sea, ¿yo podría llegar a hacer en un tiempo esto también que tú haces? Eh, depende de ti en realidad. ¿Depende de mí? Asegurado. Yo llevo nueve años, pero hay chicos que llevan menos tiempo que yo y se va a hacer todo lo que hago yo también. Que la chiquilla... Que la chiquilla... Felipe, que la chiquilla se quede con el micrófono y que ella vaya explicando, por favor, lo que tú vas haciendo. Felipe, la pista es suya. Vamos a traspasar la labor, tú vas a ser la periodista esta mañana. Te voy a pasar el micrófono y vamos explicando lentamente cómo hacemos ese giro que tú haces. Hace el micrófono, tantas ceremonias, Felipe, tantas ceremonias. Hola, buenos días. Eh, bueno, aquí estamos. Hola. Con Felipe, que nos va a hacer un giro sin el sanguí. Ella, sí, otra dos. Grande, la chiquilla vi. Hola, Palomita. Chapa, me tengo la tarjeta disc recargada. Las manos allá. Primero que todo, la posición de brazos, al lado. Al lado. Segundo, me te va a hacer un giro muy fácil. Yo creo que es Lucila. Primero que todo, el pie, aquí. El pie izquierdo en punta. Izquierdo en punta. Las manos para el lado contrario. A ver, hoy, pero qué elegancia la de Francia. El giro. Lado contrario. Vale, es muy fácil. Lado contrario. ¡Oh, qué, 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 qué. Sí, bailar. Pero una rodilla. Eso. Ahora tú sola, a ver. Un punta. Mira, mira. La mano por allá. Sí, y vuelta. Yo quiero sorprenderse. Tienen que tener la mano. Algo así, algo así, más o menos. Algo así, más o menos. Yo creo que tiene un problema. ¿Y cuándo llevas patinando? Yo llevo patinando, la verdad, es que alrededor de 12 minutos. Ya me he caído cinco veces, pero me imagino que ese es el riesgo que hay que correr para comenzar a patinar. Patines de la mano, toca yo con él. La caída y todos los porrazos, pero después, uno con el tiempo, con la experiencia, hace las figuras que hago yo. Oye, lo hizo. Dígame, Juan José. ¿Le puedo invitar, la puedo invitar, o que ella lo invite a usted a que patinen de la mano juntito, por favor? Porque se ven, se ven muy bien la imagen. Claro, claro. Bastante didáctico. ¿Tú me llevarías a pasear por esta gran pista de patinaje? ¿Los dos? Ah, ya sé. Oye. Y aprovecha de pedir el teléfono. Quiero que volví. Felipe, te cosiste con esto. Ahora sí que ya no te quiero. Antonella, no te pongas celosa, por favor. Yo soy fiel. Concéntrate, hombre. Oye, cuidado con KS, Felipe. Bueno, con ese chupo. No, y les cuento, chiquillo, que acá nuestro amigo canta Cantaruti y me dice, por favor, si botas el micrófono, entrégamelo. No quiero que te caigas con él, es muy caro. Ah, ya, no importa que te caigas tú, pero no va a importar. Ahora con una instructora así que no aprenda a patinar, estamos. Oye, ¿ella puede hacer clase, Felipe? ¿Cómo? ¿Ella podría hacer clase para la gente que nos está mirando? ¿Puede hacer clases particulares también? Ahí está la profesora para hacer clases particulares. Ah, ojo, que ella es la hija de nuestra amiga Silvina, quien parte las clases. Ah, la suegra. Chicos, los horarios importantes destacar. ¿Cuáles serían? Los horarios son de lunes a jueves a las 11 de la mañana y terminamos a las 11 de la noche. La pista, la caja, la caja se cierra a las 10 de la noche. Los días viernes y sábado comenzamos a las 11 de la mañana, terminamos a las 12 de la noche, pero la pista se cierra a las 10. Perfecto. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias, Paloma. Gran disposición de ustedes. Y chicos, bueno, ya saben, es un gran panorama para estas vacaciones de invierno, ¿no? Sí, claro que sí. Los precios, de nuevo, última vez, repítelo para que la gente sepa. Los precios... 3.000 pesos. Perfecto. La media hora y una hora, 3.900 pesos. Ah, pero... Vamos a la hora, entonces. Pero de todas maneras, está bueno. Ya, Felipe, gracias por ese contacto y por el contacto que tú realizaste con la chica también. Ten cuidado y pórtate bien, ¿eh? Bueno. Pues no te pongas los consuelos. Un beso, madre e hija. Saludos a las suegras. Se pasaron. Y recuerden, chiquillas, llámenme, yo la puedo hacer famosa. La gente la puede hacer famosa. Bueno, ahí está madre con su hija, en una de esas viven juntos.